Tuviste mi cariño, mi alma y mi ser Nunca me imaginé tanto querer ¿Dónde estabas cuando te necesitaba? Tantas noches llorando te esperaba Te quería tener, no podía comprender ¿Por qué te apartabas de mí? Te he querido más yo, pero ella te ganó Y nada te hizo feliz Solo una pregunta, ¿por qué? Me dejaste soñar tanto tiempo Estuve ciega y loca, lo sé Nunca olvidaré lo que siento Solo una pregunta, ¿por qué? Me dejaste soñar tanto tiempo Estuve ciega y loca, lo sé Nunca olvidaré lo que siento ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no No, no, no Solo una pregunta